3, 2, 1, estamos en vivo. Estoy justo en el lugar del accele... ¡Wow! ¡Yo también quiero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uno cero! Cinco minutos después... ¡Apaga la luz, por favor! ¡Gracias! ¿En serio? Así está mejor. ¡Gran venta! ¡Muchas gracias! ¡Madre quiere escucharme! No sé qué pasa, pero yo... ¡Hola! ¡Hola! ¡No! ¡Perdón! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Una! ¡Ona! ¡Una! ¡Una! ¡Honel! ¡Hola amigo! ¡Honel! 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 ¡Soy un gran tipo enojado! ¡Lindo día! ¡Sí! ¡Debería darte vergüenza! ¡Oye, apaga la luz! ¿Por qué estás tan verde? Porque yo... ¡Achú, achú! ¡Achú, achú! ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! ¿Por qué estoy haciendo esto? No van a responderme. ¿Papá? ¿Hijo? ¡Sí, no, sí, no, sí, no! ¡Papá! 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 ¡Achú! ¡Ya! ¡Es todo mío! ¡Bisturí, por favor! ¡Oye! ¡Oye! ¡Tú no eres mi hermano! ¡Ay, no, 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 no! ¡Hola! ¡Oye! ¡Adelante! ¡Mmm! ¡¿Qué es tan grande?! ¡Mira la mía! ¡No! ¡Qué tal la mía! ¡Es grande! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mía! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ay! ¡Mmm! ¡Oye! ¡Yo también quiero! ¡Mmm! ¡Pero qué es fruto! ¡Eh! 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 ¡Ey! ¡Gracias! Amigo. ¡Qué vista tan interesante! ¡Algo amarillo! ¡Hola, amigo! ¡Lo siento! ¡Gracias, amigo! ¡Vamos! ¡No vagabundos gordos! ¡Vamos, amigo! ¡Lo estoy intentando! ¡Lo estoy intentando! ¡Espera! ¡No hay que empujarlo! Ok, ahora está estable. ¡Ah! ¡Guau! ¡Oh! 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 ¡Oigan, amigos! ¡Amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Genial! ¡Cierra el libro! ¡Suscríbete al canal! ¡Tenemos que tener cuidado!